Música Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso, para nunca regresar, lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío, que en el corazón nos sentimos, con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos. Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, como soportar la realidad, sobre todo este dolor. Música Y así es el destino, cada triunfo, cada pedausa, son suyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. Música Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Música 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 Música